24 horas, Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a las noticias. Tras la detección del primer caso de la variante Delta en Chile y la información dada a conocer por las autoridades, hoy se conocieron nuevos antecedentes. El alcalde de San Javier acusa que no se cumplieron los protocolos de aislamiento de esta mujer proveniente de Estados Unidos. La autoridad sanitaria aclaró que se le había permitido cumplir cuarentena en casa a la pasajera por un permiso humanitario y excepcional. Pasó la persona los cinco días de residencia sanitaria que tiene que tener, de acuerdo al protocolo estricto que tenemos de la vigilancia de aeropuerto, vigilancia de viajero. Estuvo estos cinco días y después pudo irse a su domicilio. Con estas palabras, las autoridades llamaron este jueves a la calma. La variante Delta se había detectado en el país, pero todas las alarmas se activaron y los protocolos habían funcionado. El caso fue identificado y aislado a tiempo, pero este viernes surgieron cuestionamientos. No hay registro evidente que pueda confirmarse que hubo un cumplimiento de la cuarentena. El primer examen que registra tanto en las plataformas oficiales del gobierno respecto a los casos que están en seguimiento, indica que el primer examen es a contar del 12 de junio. Insisto, como igual pasó en la primera vez en marzo pasado, desde el primer caso COVID, caso cero acá, tampoco se nos informó, sino que nos enteramos por prensa y por llamados que nosotros empezamos a efectuar en aquella oportunidad. El alcalde de San Javier y el director de Salud Municipal plantean que la mujer proveniente de Estados Unidos no solo no habría pasado por un hotel sanitario, sino que incluso asistió al funeral de su padre, fallecido, según ellos, por COVID. Y si bien las autoridades de salud descartaron más resultados positivos en el entorno de la pasajera, el edil de San Javier asegura que una de las hermanas dio positivo al PCR. Y con fecha de confirmación de 24 de junio, y de este caso aún tampoco, somos notificados oficialmente. No se sabe si es COVID o variante Delta. El ISP aclaró que lo que habían detectado era un remanente del virus por un contagio de COVID anterior. Pero, ¿se cumplió o no con el protocolo? Y tal vez lo que más alerta, ¿se aisló a tiempo a la viajera? Es lo que muchos se preguntan. Continúa la investigación epidemiológica, está en el proceso de ir más allá de los contactos estrechos habituales. Yo no tengo antecedentes del funeral. No podría contestar esa pregunta porque no tengo antecedentes de cuándo fue y si estuvo en el funeral. Esta tarde, desde el Ministerio de Salud, aclararon en un comunicado que la mujer, una vez que llegó a Chile, sí fue a un hotel sanitario, pero solo por un día, ya que le permitieron cumplir cuarentena en su casa, en la región del Maule, por contar con un permiso humanitario y excepcional. El 12 de junio se le realizó un test de antígeno que dio positivo y desde ese momento cumplió cuarentena en una residencia sanitaria. Todos sus contactos estrechos están en residencia sanitaria y además se han ido realizando investigaciones epidemiológicas durante estos días y también se han enviado a contacto de sus contactos estrechos. Hasta el momento tenemos 13 personas nosotros en residencia sanitaria. ¿Asistió o no al funeral? ¿Con cuántas personas estaba en su casa en la región del Maule? La autoridad sanitaria aseguró en el mismo comunicado que según su investigación, ella no asistió a dicho funeral. Aclaran que en todo caso continúan recabando antecedentes. Primero supimos que era de Talca, después de San Javier y después dijeron no, que era Luis Cruz Martínez. El PCR había salido negativo. Mala suerte. Sí, deberían haberlo hecho hace mucho tiempo el tema de las fronteras. Porque uno no sabe, la gente que viene a Chile, ¿cómo saben si puede tener algún otro virus, que puede ser peor? Un asunto importante, los contactos estrechos. El Ministerio de Salud distribuyó durante esta jornada a las seremías un documento que plantea nuevas formas de trabajo de casos con variante Delta y sus contactos estrechos. El documento plantea que un contacto estrecho de un caso con variante Delta será cualquier persona que haya estado en contacto con el caso confirmado, independiente del tiempo y el uso de mascarilla. También plantea que ante un caso positivo con variante Delta, la búsqueda activa de casos se reforzará, generando un rastreo en el área de residencia o de riesgo, persona a persona, vivienda por vivienda. Si se va a aplicar una restricción adicional, tiene que ser para todos, independientemente de que sea o no de la variante Delta. Si no, no va a tener impacto. Si no, no va a servir solamente para hacer un check. Es decir, sí, es la variante Delta, etc. Pero ya la diseminación va a ser un hecho, ¿me entiendes? Y hay que considerar que la secuenciación genómica es un proceso lento de al menos tres semanas. Fastinamientos y dudas que se generan tras la llegada de una de las variantes más peligrosas del SARS-CoV-2. Ahora. Mira esta imagen, son más de siete kilómetros de taco que se registran en el cordón sanitario de la salida sur de Santiago. Pese a todas las restricciones que hay, enorme cantidad de gente está abandonando la capital. Rodrigo Sideraki es con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, una cantidad importante de vehículos que desde las cinco de la tarde están en esta congestión vehicular a propósito del cordón sanitario que se inició a esa hora y donde cada uno de estos vehículos, con excepción obviamente de los camiones y de los buses, tienen que presentar alguno de los tres permisos que emite comisaría virtual. Es decir, mudanza, la posibilidad de ir a una obra médica y también hay otra situación que se refiere con ir a un funeral. Bueno, muchas de estas personas que están transitando por el lugar presentan ese permiso y pueden seguir circulando hacia el sur. Pero, obviamente, esta congestión vehicular ha sido bastante mayor e inesperada, lo que obviamente obligó a carabineros hace muy pocos minutos a abrir parcialmente, hay que decir, el tránsito vehicular para ordenar el tránsito principalmente de camiones y de buses y que no se genere una confusión. Pero gran parte de los vehículos están siendo fiscalizados hasta ahora. Hubo una fiscalización que se extenderá, nos han señalado, hasta el próximo día lunes, a propósito de este fin de semana largo y donde carabineros espera que salgan desde la región metropolitana alrededor de 140.000 vehículos en este cordón sanitario, como ya te decía, Iván, que comenzó a las 5 de la tarde. La pregunta es, ¿todas estas personas portan esos permisos? Bueno, conversamos con muchos de ellos y la verdad es que muchos traen esa autorización para ir a una obra al médico para una mudanza, pero la verdad es que fiscalizar más allá de la documentación que tiene es un poco más complicado. Vamos a escuchar declaraciones de las que obtuvimos aquí en el transcurso de la tarde, desde el inicio de este cordón sanitario, aquí en el acceso y la salida a la región metropolitana y qué nos dicen los automovilistas respecto de este comienzo de fiscalización por fin de semana largo. Estoy de acuerdo. Mientras uno ande con toda su reglamentación, todo bien. De vuelta a la casa, tengo el trabajo. Tiene que agilizarse nomás, pero tiene que seguir funcionando. No puedo ver a mi madre de 96 años, que hace un año no la puedo ver y tenía muchos deseos de verla. La proyección que hemos hecho son de 140.000 vehículos, que no es más ni menos de lo que está saliendo un fin de semana. Desplazarse con los permisos ya señalados en el ámbito sanitario, pero también a raíz de las condiciones climáticas que reinan en la región metropolitana y en otras regiones, se les recomienda que los desplazamientos sean de una forma prudente. Bueno, aquí seguimos entonces en el cordón Paine, donde hay aproximadamente, como tú decías, y van unos 7 kilómetros de congestión, y donde Carabineros ha señalado que no va a levantar este cordón y va a ser la fiscalización de todos los vehículos que salen desde la región metropolitana hacia el sur. Sí, Rodrigo, llamativo por decirlo menos la cantidad de automóviles que hay, porque como tú bien dices, es o gente que trabaja en la región metropolitana y vive en otra región, por ejemplo en la región de Higgins, o se está cambiando de casa, o tiene una atención médica justificada, o va a un funeral. En otra circunstancia no se podría saltar este cordón sanitario y no tendrían esos permisos. Estaremos contigo más adelante, si es que así la información abrita. Rodrigo, muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues una carrera contra el tiempo. Pues es lo que se está viviendo en Miami, donde ya se cuentan 159 desaparecidos, entre ellos un ciudadano chileno. Desde esa ciudad nos informa Marco Álvarez. El rescate de tres cadáveres en la madrugada, las intensas tormentas eléctricas que trajeron copiosas lluvias y una densa nube de humo producida por pequeños focos de incendio marcaron la segunda jornada en las tareas de rescate y búsqueda de posibles sobrevivientes en la tragedia de Sersaif. Estos son los testimonios que recogimos. Miami es sin duda uno de los puntos más turísticos de Estados Unidos. Playas y arena blanca por el día. Un paraíso tropical que hoy vive una de sus peores pesadillas. Pensé que era una tormenta o algo así. Estamos realizando una búsqueda masiva. Un día después del dramático colapso de una torre del edificio Chaplain Towers en Miami Beach, las labores de rescate son incesantes entre los escombros. Y en ese contexto, el equipo de especialistas en búsqueda, conocido como los Topos Chile, podría viajar pronto a Estados Unidos para ayudar con los rescates. No es una búsqueda que se hace desde afuera, es una búsqueda que se hace con elementos tecnológicos, que se hacen los triángulos del silencio, se busca con equipos que buscan latidos, que buscan respiración. Los muertos aumentaron a cuatro, mientras que los desaparecidos suman casi 160, con familias desesperadas por encontrar a sus seres queridos. Espero que encuentren gente viva dentro de esa pila de escombros. Al menos 37 latinos se encuentran entre las personas cuyo paradero aún se desconoce. Uno de ellos es el chileno Claudio Bonifoá, tío de la expresidenta Michelle Bachelet. El abogado, radicado en Estados Unidos hace décadas, se encontraba en el edificio al momento del derrumbe. Una ciudadana chilena que vive frente a la torre que colapsó, relató el fatídico momento del derrumbe. Fue horrible, de verdad. Estábamos durmiendo dos de la mañana, estaba con mi hijo y de repente sentí que el edificio se movió. Y como no estamos en Chile, dije terremotos y el terremoto no es. Y cuando abalzó la mirada me di cuenta que el edificio se había derrumbado. Otro de los latinos desaparecidos es el colombiano Luis Fernando Barth, junto a su esposa y su hija. La familia había viajado a Miami Beach para vacunarse contra el COVID, después de que el Estado abriera sus puertas al turismo vacuna. Vine a entregar una prueba de ADN. Ellos están realizando todo el procedimiento de rescate y mi muestra puede ayudar con ese proceso. Vacunarse contra el coronavirus fue la misma razón por la que Sofía López Moreira, hermana de la primera dama paraguaya, se encontraba en Estados Unidos junto a su esposo y tres hijos. Habían llegado este miércoles al condominio para celebrar su cumpleaños número 36. Ayer la mamá me llamó para decir que venían de vacación, llegaron ayer a celebrar el cumpleaños de ella hoy. El presidente estadounidense envió sus condolencias a los afectados y aseguró que enviarán ayuda para el rescate. Este es un momento muy duro, mucha gente esperando, están vivos, no sabemos qué va a pasar, nuestros corazones están con ellos. Especialistas estiman que las labores de búsqueda podrían durar semanas. Una carrera contra el tiempo, pero donde aún existen esperanzas de encontrar alguna señal de vida. También se confirmó que un tío segundo de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, está en la lista de chilenos que se hayan desaparecido hasta este momento luego de la tragedia. Nos estamos refiriendo a Claudio Bonfoy y a su esposa Mari, que habitaban uno de los departamentos ubicados en el décimo piso de este edificio que colapsó parcialmente. Una noticia que impacta al mundo. Se empezó a hablar de un centenar de personas desaparecidas, incluyendo ciudadanos de distintos países latinoamericanos. Con el paso de las horas, la tragedia también tocó de cerca a Chile. El medio Miami Herald informó que entre los latinoamericanos desaparecidos se encontraría un ciudadano chileno. Claudio Bonfoy, de 85 años, y su esposa, la filipina Maricoy Obias Bonfoy, de 69, están en la lista de personas desaparecidas luego del desplome de la torre. Abogado y ex profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Chile, Bonfoy es además el tío de la expresidenta Michelle Bachelet. Es de la primo hermano del papá de Michelle. No, muy cercano con la familia, bachilera en general. De hecho, ella me llamó. Cursó estudios de posgrado en Francia y a sus 30 años ya era asesor en la Cancillería durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y con él trabajamos junto con otra gente joven, todos de alrededor de los 30, 35 años, y formamos un equipo realmente muy importante que transformó el derecho internacional. Y Claudio fue uno de los pilares de ello. Posteriormente, en el gobierno de Salvador Allende, inició una larga carrera en el extranjero. Y él fue a asesorar a la Embajada de Chile en Washington, con muchos problemas que afrontó inicialmente el presidente Allende, de tipo jurídico. En torno a los temas de la nacionalización del cobre y el conjunto de dificultades que Chile tuvo con Estados Unidos y con las compañías. Se radicó en Washington, donde trabajó en importantes organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Luego de jubilar hace 20 años, se mudó al piso 10 de este edificio en la Avenida Collins de Miami. Vivía tranquilamente su retiro. Nunca fue un hombre ambicioso políticamente, que le gustaba el figurar o tener un cargo descoyante. Sino que era una persona muy inteligente, muy capaz. Y que era un privilegio para quienes podíamos beneficiarnos de su capacidad, de su inteligencia. Su hija, Pascal, señaló a 24 horas que la información sobre la búsqueda de su padre sigue siendo escasa. Y durante este viernes, se embarcó en un vuelo con dirección a Miami. No, nada, nada, nada. Voy a llegar mañana, el consul nos va a buscar el aeropuerto y nos va a llevar al centro comunitario para asegurar que podamos entrar. Pero no hay información, no hemos tenido ninguna información. Yo creo que no nos vamos a tener por un buen tiempo también. Además de Claudio Bonefua, otras 30 personas sudamericanas siguen desaparecidas. Nueve argentinos, seis paraguayos, seis colombianos, seis venezolanos y tres uruguayos. Se estima que las tareas de búsqueda van a continuar durante algunos días más. Porque si bien la prioridad está puesta en ver si se puede localizar y rescatar a las 159 personas que se hayan desaparecidas. Se sabe que la remoción de los escombros y la complejidad misma de esta tarea van a llevar varios días. Y por eso se han visto llegar diferentes equipos de diferentes partes de los Estados Unidos que vienen a dar una mano a las 55 dotaciones de bomberos que ya están trabajando en la zona. Bien, Marco, muchas gracias. Quedamos atentos, por supuesto, a las noticias que lleguen desde Miami. Y acá en nuestro país, prohibido tocar a los niños. Ese fue el mensaje que alertó a una madre sobre el maltrato que estaban sufriendo sus hijos de solo seis años a manos de la asesora de su hogar. Un hecho que quedó registrado en las cámaras de su casa y que causaron indignación. La PD detuvo a la agresora. Estuve luchando porque mis hijos, que esto no sea menor, que esto no se considere menor. Puedo maltratar a otros niños, ¿me entiendes o no? Y el maltrato parte de esto. Jamás pensé que podía ocurrir una cosa así. Es el relato de una madre aún impactada. Todavía perpleja nos cuenta sobre una denuncia grave. El maltrato que sufrieron sus dos hijos a manos de quien se suponía debía cuidarlos. Este video corresponde al lunes 14 de junio. En él se ven los empujones, golpes y fuertes tirones que realizaba la asesora del hogar en medio de los gritos desgarradores de los pequeños de solo seis años. ¿Y cómo esta madre se dio cuenta? Antes de revisar las cámaras de televigilancia, hubo un dibujo con un mensaje que llamó particularmente su atención. Escrito de puño y letra por uno de los pequeños, este decía, prohibido tocar a los niños. Bueno, esto yo me di cuenta el jueves 18, en el día que mi ex asesora me pidió un día de vacaciones. Y a la hora de almuerzo, dando el día de almuerzo a mis hijos, uno me solicita que si le puedo dejar poner un dibujo en el refrigerador. Y yo le dije que sí, me hizo ese dibujo, que decía, está prohibido tocar a los niños. Ella, la mujer que aparece en este registro, es Lina María Londoño Ramírez. Cercana a esta familia de Peñalolén, según relatan ellos, se veía cariñosa, aparentemente bajo perfil y muy creyente. Rápidamente se ganó la confianza de los dueños de hogar. Con los videos, los padres llegaron hasta la PDI. Denunciaron y este jueves la policía detuvo a la mujer en Valparaíso. En un trabajo en conjunto con la Fiscalía Local de Peñalolén, dieron cumplimiento a una orden de detención verbal, emanada el día de ayer por el 13 Juzgado de Garantía de Santiago. Fue formalizada por los delitos de trato degradante a menores de 18 años, todos con lesiones menos graves, por lo que quedó con medidas cautelares con el fin de resguardar a las víctimas. Provisión de acercamiento absoluta a los niños, también provisión de acercamiento a cualquier niño mientras dure la investigación, y asimismo, a raigo nacional, esto es provisión de salir del país. ¿Qué se espera aquí en Chile para hacer algo por los niños? ¿Qué se espera? Que las agresiones sean graves, que hayan muertes, que hayan violaciones, que hayan delitos que sean de connotación nacional para poder hacer algo. Impotencia, rabia y tristeza, además de una disconformidad con la resolución del caso, es con lo que se queda esta madre. Un gusto amargo de una situación que jamás podrá olvidar. Finalmente el proyecto que reajusta el salario mínimo se destrabó en el Congreso. Diputados y senadores aprobaron en general la propuesta del gobierno, que busca elevar el monto ahora y en enero, cuando podría llegar a los 350 mil pesos. Ahora la iniciativa tendrá que ser ratificada por ambas cámaras. Quiera entonces aprobada esta proposición por ocho votos a favor y dos abstenciones. Casi dos meses después del plazo establecido, el sueldo mínimo tuvo un importante avance en el Congreso. Una comisión mixta de diputados y senadores debatió el proyecto y resolvió las diferencias. El gobierno mantuvo su propuesta original, elevar el sueldo mínimo un 3,2% de los actuales 326 mil 500 a 337 mil pesos, además de aumentar el monto de subsidios como el ingreso mínimo garantizado y la asignación familiar. El salario mínimo tiene que complementarse con el subsidio del Estado. Hay que adicionar, creo yo, en una política de ayuda y de subsidio, especialmente a las pymes. Pero también hubo cambios en la postura inicial. El Ejecutivo se abrió a incorporar un aumento del salario mínimo en enero próximo a 345 mil o 350 mil pesos, dependiendo si la economía logra un crecimiento superior al 3% entre mayo y noviembre. Una posibilidad que se ve cercana. Debería darse ese escenario y deberíamos, por lo tanto, reajustar a 350 mil pesos. El proyecto además establece la obligatoriedad de los empleadores a postular a sus trabajadores a los subsidios y la creación de una mesa técnica que revise los parámetros para futuros reajustes. Detalles de una iniciativa que fue aprobada, en general, por unanimidad. Esto siempre hace complejo, pero por lo menos acá se hace un aumento, se pone un piso y se incrementa el umbral, lo cual es bienvenido. Las cifras también son algo emblemáticos, los 350 mil pesos, como un salario mínimo en un plazo corto. Sin embargo, el reajuste no dejó conforme a la CUT. La Central Unitaria de Trabajadores pide fortalecer aún más los subsidios a las familias. Si el gobierno quiere hacer un real esfuerzo, lo que tiene que generar es un ingreso o un aumento en el IBGE para que eso ayude a las familias de los hogares más pobres. Y las pymes tampoco quedaron contentas. Dicen que el aumento viene a complicar aún más a un sector golpeado y de forma profunda por la pandemia. Creo que se le está pasando la mano al gobierno y al parlamento que las pymes están complicadas, no tienen cómo subsistir hoy día. Eso es la pregunta del millón, es cómo lo vamos a financiar. El proyecto de reajuste al salario mínimo ahora será discutido en la Sala de la Cámara de Diputados y luego en el Senado, donde se espera que logre un amplio respaldo para, por fin, convertirse en ley. El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, presentó su equipo de campaña y dio a conocer las principales líneas de su programa. A su equipo se integraron figuras como Cristian Monqueber, Jorge Alessandri y los diputados Jorge Durán y Erika Olivera. Además, presentó los ejes programáticos de su programa que proponen, entre otros puntos, terminar con el CAE y crear un nuevo sistema de financiamiento, modificar el sistema de pensiones y crear un plan universal de salud. En la jornada también se refirió a la derrota que sufrió en la interna de ERN y el dilema de continuar o no con su candidatura presidencial. Escuchemos. Desbordes estaba en reflexión el domingo. Sí, por reflexionar estas cosas. Lo primero, por supuesto, es la derrota del sábado. Por supuesto que hay que reflexionarla, pues. Desbordes se baja. No, nunca dije que me bajaba. Nunca. ¿Lo pensó Desbordes? Por supuesto que había que analizarlo. ¿Y qué reflexioné? Que estamos con un proyecto que es un proyecto espectacular. Y aquí seguimos firmes y adelante, como dice mi amigo Eduardo Durán, en ese himno tan maravilloso. Hasta la primaria, pues. Ahora. Atención a este registro. Disparos sobre un helicóptero en Colombia. Es el helicóptero donde viajaba el presidente Iván Duque, que fue atacado con disparos desde tierra. Todos los pasajeros y tripulantes resultaron milagrosamente ilesos. Es un registro aficionado que se ha dado desde la ciudad de Cúcuta y que ha sido regalado en distintos medios colombianos que precisamente muestra el momento del ataque. Presta atención, se escuchan nítidamente los disparos. Y adentro ese animal de monte. Bueno, sabemos qué pasó con el presidente Duque, con los ministros que iban a bordo. Estamos ya con el periodista Juan Fraile, periodista de Radio Caracol de Colombia. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues afortunadamente todos se encuentran muy bien. Están ilesos en el helicóptero. Viajaba el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el gobernador del departamento de Norte de Santander. Entonces ustedes entenderán también el impacto que ha tenido la noticia en Colombia. En los últimos 10 años no había antecedentes de un ataque directo al presidente de la República. Sin duda la situación es muy grave. Pero en este caso lo que se está investigando es qué fue lo que falló. Si fue un tema de planeación de la seguridad del vuelo, si tal vez fue un golpe de suerte del grupo criminal que vio pasar el helicóptero y decidió dispararle sin saber que ahí estaba el presidente o que salió mal. Pero sin duda alguna es una investigación que va a tardar un tiempo. Fueron cinco impactos de bala, tres de ellos que dieron en partes muy importantes del helicóptero y que habrían podido generar una tragedia. Ustedes están viendo las imágenes. Como les digo, no hay antecedentes que lo hubieran disparado en el helicóptero en el que se moviera el presidente. Aquí en Colombia, con mucha frecuencia, sí se producen ese tipo de ataques en zonas ya más apartadas, donde hay muchísimo conflicto. Pero aquí lo que estamos viendo es una zona muy cercana a una capital de departamento en la que todavía no se ha identificado al grupo armado que disparó. Es una zona muy compleja de cultivo silicio. Sí, de hecho el presidente Iván Duque tuvo unas declaraciones con posterioridad al ataque. Vamos a escucharlas y después te voy a hacer una pregunta a propósito de si ha habido alguna reivindicación de autoridad. Escuchemos al presidente Iván Duque. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Bien, Juan, ahí el presidente habla de crimen organizado, también sabemos de actividades subversivas. Hace algunos días nada más veíamos la explosión al interior de un regimiento. ¿Hay alguna organización que se haya adjudicado este ataque, Juan? Hasta ahora no. Lo que es cierto, allí hay guerrilla, está el ELN con una fuerte presencia, pero además hay grupos armados organizados, bandas delincuenciales, organizaciones de narcotráfico, y hay que decir, esto es muy cerca de la frontera con Venezuela, entonces hay una conflictividad social supremamente compleja y la presencia de muchas economías ilegales, contrabando de alimentos, contrabando de gasolina, por esa razón ha sido como tan difícil que en este caso se identifique rápidamente quién pudo estar detrás del ataque. Hasta ahora nadie se lo ha adjudicado. Lo que se ha ordenado es militarizar la zona y empezar una investigación también sobre el plan de vuelo y la seguridad que debería tener la comitiva del presidente. Bien, Juan, Juan Fraile de Radio Caracol Colombia, te damos las gracias por este contacto y por cierto, quedamos atentos a las novedades que puedan surgir sobre este atentado, afortunadamente sin resultados fatales en contra del presidente Colombia. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Vamos con otras informaciones. 513 millones de pesos va a inyectar el Ministerio de Justicia para que el servicio médico legal acelere los peritajes en causas de derechos humanos. Todo esto en el marco del estallido social en nuestro país. Este plan será ejecutado bajo el llamado Protocolo de Estambul y con él más de mil pericias psiquiátricas podrán ser realizadas a denunciantes de abusos sexuales y personas privadas de libertad. A mi hijo le pegaron, le echaron gas pimienta en la cara. Relatos que se multiplicaron, denuncias de abusos, maltratos de eventuales violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Uno de los tantos casos fue en Peñalolén, donde una familia y su hijo de 14 años lo relataron así en octubre de 2019. Denuncias que han tenido como principal obstáculo, muchas de ellas, la falta de peritajes que permitan aclarar y presentar las pruebas judiciales para castigar a los responsables. Uno de los procedimientos fundamentales son las pericias de tipo psiquiátricas, tarea para la que el Ministerio de Justicia anunció este viernes. Una inyección de 513 millones de pesos que irán directo al organismo encargado, el servicio médico legal. Hoy hemos dado cumplimiento al compromiso del presidente de la República, anunciado hace algunas semanas atrás, de avanzar en los peritajes que corresponden a quienes hayan sido afectados en sus derechos humanos a raíz del estallido social y que no han podido avanzar por falta de recursos para llevar adelante los peritajes del protocolo de Estambul. El llamado protocolo de Estambul fue establecido por Naciones Unidas hace más de 20 años. Incluye procedimientos de evaluación física y psicológica para acreditar, por ejemplo, signos de tortura u otras violaciones a los derechos humanos. El plan abordará al menos mil pericias psiquiátricas destinadas a víctimas de abusos sexuales y para personas privadas de libertad. En este momento hay 864 protocolos de Estambul pendientes de realización por parte del servicio médico legal y eso, por cierto, es grave. Como servicio médico legal estamos comprometidos a utilizar estos recursos y además para dar cumplimiento a una brecha psiquiátrica de personas que están privadas de libertad y de personas que también han sido sujetos de violaciones de los derechos humanos. Un trabajo en el que se concentrarán 130 profesionales del servicio médico legal que esperan completar peritajes psiquiátricos en cerca de 900 causas que permanecen a la espera. El plazo fijado para esta tarea será más tardar en noviembre de este año. Algunos llegan una semana sin electricidad, otros cuentan con ella, pero de manera intermitente. El problema es que están viviendo vecinos de distintos sectores de Cerrillos quienes han tenido que enfrentar este día de lluvias en la capital prácticamente oscuras y sin calefacción. Estamos ya hace una semana sin luz. Nosotros llamamos en él, pero no nos lo responden. ¡Solván vecinos! ¡Queremos solución! Para los niños que estudian hay que estar alumbrándole con los celulares para que puedan hacer las tareas. Esto ya no puede suceder. Son vecinos de Cerrillos con distintas realidades, pero con la misma problemática, la electricidad. Unos viven hace meses en la toma, los otros llevan años en la población. Hoy ambos están siendo afectados con distintos niveles de intensidad por no poder contar eficientemente con este servicio básico. Hace rato ya que estamos con este problema de la luz, hace mucho rato, mucho rato, y siempre pasa lo mismo. Y siempre en este pasaje, o más pasajes más allá, no sé si tendrá luz o no, pero acá siempre pasa ese problema. Los vecinos del pasaje asteroide en la población Las Torres la mañana de este viernes amanecieron a oscuras. Una situación que cuentan se ha vuelto recurrente, con o sin lluvia. En circunstancias como esta no puedes ocuparte computadora. No puedo trabajar, no puedo estudiar. Si me mandan tarea o una prueba, tengo que avisarle al profesor de alguna manera para decirle, lo siento, se me cortó la luz y no puedo trabajar. Matías estudia ingeniería en automatización y robótica. La batería de su computador se averió. Solo puede ocuparlo enchufado, pero sin electricidad es tarea perdida. Miren las condiciones que están haciendo clases nuestros niños con los cortes de luz reiterados aquí en Pasaje Plutón. Esto ya no puede suceder. Este video corresponde a vecinos del Pasaje Plutón a dos cuadras de donde vive Matías. Ellos hoy amanecieron con luz, pero viven con la incertidumbre de por cuánto tiempo la tendrán. El pasado domingo también estaban a oscuras. Sergio tiene 64 años, es insulino dependiente y cada corte de electricidad lo vive con preocupación. que tuvo 18 horas sin electricidad. Dijeron que no era posible que esta insulina estuviera buena. Entonces había que botar y boté más de 8 cajas de estas. Dicen que los dos últimos años han vivido cortes de electricidad de manera recurrente, los que incluso señalan han generado daños en sus electrodomésticos. Vienen de repente los golpes de corriente y se nos quedó y se nos hizo apretar con el refrigerado. Cuentan que en él ha hecho algunos trabajos en la zona, pero no comprenden lo recurrente de los cortes de servicio. A poco más de 3 kilómetros de sus casas, la situación es aún más compleja. Las más de 3.000 familias que viven en esta toma están colgadas a tendido eléctrico. Solo algunas tienen luz. No es el caso de María José y sus hijos que llevan una semana a oscuras. En él vino a poner transformadores, tuvo un convenio con la municipalidad, pero no dan abasto los transformadores. Dan la luz, dura una hora y explotan porque es muy poca la capacidad que hay. Nosotros queremos pagar, nosotros no queremos nada gratis, no estamos pidiendo nada regalado. Tienen ampolletas y toda la conexión eléctrica realizada, pero hoy es prácticamente inservible. Están aquí como tanto nosotros de manera irregular. El problema es que esta toma se levantó sobre los terrenos del ex vertedero Loerrazuris, lo que hace más compleja su regularización. Como empresa, carecemos de las atribuciones legales para poder dar una solución integral y definitiva a los problemas asociados al hurto de energía desde estos terrenos ocupados y es la acción de las autoridades quienes tienen que tratar estos temas para poder dar una solución estructural. Desde la empresa señalan haber realizado trabajos para reforzar y proteger la red y dicen estar participando en mesas de trabajo con autoridades locales y gubernamentales para proponer soluciones al respecto. También se refirieron a lo que ocurre en los pasajes de la población Las Torres. Estamos evaluando realizar obras adicionales para asegurar la calidad de suministro a los vecinos. Nos acercaremos a conversar con ellos para poder resolver cualquier duda que tengan y si tuviesen algún artefacto dañado a explicarles el procedimiento que deben seguir. La capital vive días fríos donde la electricidad se vuelve más importante y que nunca. Por eso urgen prontas soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cerrillos. Exámenes psiquiátricos deberán realizar al acusado de quemar vivo a un hombre en el centro de Santiago quien era su pareja hace medio año de acuerdo a la indagatoria. Incluso el detenido ya tenía antecedentes por homicidio frustrado contra carabineros. Marcelo González Barnier tenía 41 años. Vivía en situación de calle en el centro de Santiago en la misma zona fue calcinado vivo la madrugada del miércoles. Según la PDI estaba compartiendo con otro hombre en el sector Mapocho de la comuna donde comenzaron a discutir para luego seguir caminando. Comienzan a ingerir droga y consumo de alcohol. El imputado procede a rociar un líquido acelerante a la víctima para luego doblar por calle Ramón Nieto donde en el mismo cubículo él le prende fuego a la víctima dejándolo abandonado y dándose a la fuga. El acusado del crimen es Ademar Polanco Labrín de 27 años también en situación de calle. Mantenía una relación con la víctima con quien tenía problemas sentimentales al parecer fue motivo del ataque según la fiscalía. El imputado tiene antecedentes incluso por homicidio frustrado contra carabineros se ocultó en diferentes domicilios pero fue detenido en Lampa. Estos hechos generaron mucho temor en la ciudadanía no estamos acostumbrados a ver este tipo de violencia y estos actos estamos hablando de una persona que fue incinerada. Ademar fue formalizado por el delito de homicidio en la audiencia se explicó que siempre portaba un bidón con benzina el que usaba para drogarse con ese mismo líquido habría atacado a la víctima la defensa argumentó problemas psiquiátricos. Desde los 16 años que Adela ha estado con internaciones en el hospital Jorvis ya sea de emergencia especialmente por una enfermedad que ella me ha señalado que es esquizofrenia esquizofrenia paranoide. Marcelo González tenía una denuncia por presunta desgracia de agosto del año pasado interpuesta en San Antonio. Según los antecedentes habían indicios de peleas entre la pareja quienes llevaban al menos seis meses juntos. Ademar en varias oportunidades ha golpeado a Marcelo refiere que al menos en tres de estas Marcelo tuvo que internarse en la posta central por los golpes y las puñaladas que recibía de su parte pasaban peleando y que cada vez que el Marcelo se quería alejar de él además lo buscaba y le pegaba para que se quedara con él. El imputado deberá someterse a exámenes psiquiátricos en un recinto médico donde se mantendrá internado para luego retomar una nueva audiencia y determinar qué pasará judicialmente con él. La justicia estadounidense se denunció a 22 años y medio de cárcel al policía Derek Chauvin quien está acusado de asesinar al ciudadano afroamericano George Floyd hecho ocurrido el año pasado según explicó el juez de este caso el hecho de que no hubiera arrepentimiento de parte del acusado y la violencia con la cual se cometió este delito fueron claves para decidir la sentencia Derek Chauvin fue el policía que usted recordará detuvo totalmente a George Floyd en Minneapolis en mayo del año pasado y presionó su rodilla contra el pecho provocando su muerte el ex uniformado habló por primera vez desde su juicio y realizó una muy breve declaración escuchamos gracias a ti de asesinar de asesinar por primera vez de asesinar un estudio chileno descubrió una inusual forma de realizar el examen PCR según sus impulsores es igual de efectiva que el método tradicional pero la muestra es tomada de la pantalla del celular solo con nuestro teléfono es suficiente para detectar casos sintomáticos y asintomáticos probablemente usted se haya hecho uno alguna vez Chile ya superó los 15 millones de exámenes PCR procesados ha sido fundamental para combatir la pandemia pero la experiencia no es tan grata pensando en eso es que un estudio chileno descubrió una innovadora forma de testeo a través del celular el teléfono ocupa nuestro lugar y se toma la muestra de su pantalla el celular es un elemento muy personal cierto al exhalar sobre él al tocarlo estamos transmitiendo el virus y podemos sobre la pantalla pasar un hisopo y colocarlo en el tubo para ser analizado este estudio liderado por la empresa del bioquímico chileno Rodrigo Yang había comenzado para hacer un análisis de cómo se comportaba el virus en distintas superficies pero derivó en esta opción de PCR es demasiado fácil es demasiado bueno para ser real o sea imagínate no te tienen que meter el palo por la nariz simplemente pasan el mismo hisopo por el celular muy poca gente se hace un PCR nasofaringeo si se siente bien este sistema permite detectar el virus tanto en personas sintomáticas como también en asintomáticas y el porcentaje de efectividad de este test que llaman POST es muy alto lo que nosotros hacíamos era comparar los resultados de los test nasofaringeo con los test de celulares y cuando comparamos los resultados los dos nos dimos cuenta de que entre un 80 y un 100% de las personas que están con cargas verales altas es decir que están contagiando son posibles de detectar por POST a eso se suma que el 98% de las veces detecta correctamente los casos negativos la técnica POST también entregó resultados certeros en casos de variantes del COVID como la gamma y la beta un método que llega como una solución al PCR normal que para muchos puede ser molesto e invasivo si su teléfono es positivo muy probablemente usted es una persona PCR positiva ser invasivo es mucho más barato y es tan certero como el método nasofaringeo en un futuro esperan que este PCR a la pantalla de nuestros celulares puede aplicarse masivamente como un método de búsqueda activa del virus se acabó la espera el gobierno de Estados Unidos reveló hoy el informe que entrega detalles inéditos sobre el avistamiento de ovnis de hecho fueron miles las personas que esperaban hace más de 6 meses el documento que analizó 144 incidentes ocurridos entre el 2004 y el 2021 presta atención drones basura cósmica experimentos militares gatillos voladores cuantas veces hemos visto imágenes como estas y hemos tratado de adivinar que es lo que se ve porque durante años los ovnis han dado pie a cientos de teorías gran parte de las cuales buscan ser aclaradas hoy con un informe del departamento de defensa de Estados Unidos presentado ante el congreso de ese país se trata de incidentes ocurridos entre 2004 y 2021 que han sido capturados por distintas cámaras principalmente de la marina de Estados Unidos vale la pena investigar estos misterios de objetos no identificados fueron algo así como 144 y que hubo uno que pudieron explicar movimientos repentinos y aceleraciones extraordinarias que desafían las leyes de la física son algunas de las características que se podían apreciar en los videos y este informe no nos da nuevos antecedentes al parecer la gran mayoría de ellos eran objetos el informe afirma que entre 144 incidentes registrados solo en uno se pudo determinar el origen del ovni se trataba de un globo gigante desinflado que flotaba por el aire además señala que algunos ovnis presentes en los videos pueden ser anomalías de los sensores de las cámaras y que no se encontró información contundente que pudiera evidenciar vida extraterrestre o un avance tecnológico importante de adversarios como China o Rusia un documento que si bien no es concluyente había causado expectación en el último tiempo tomamos muy en serio los reportes de incursiones en el espacio aéreo por cualquier nave identificada o no la seguridad de nuestra gente es una de nuestras preocupaciones hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente que son uno de los incidentes fue el llamado Go Fast el video muestra el encuentro de un avión estadounidense y un objeto con forma y velocidad inusual el reconocido físico Mark Buchanan incluso escribió un artículo en el Washington Post donde señaló que puede ser extremadamente peligroso intentar comunicarse con extraterrestres entonces cuando hay una grabación de algo funciona como una extensión de nuestros sentidos también puede uno equivocarse en cómo interpreta eso un informe que deja más preguntas que respuestas el propio creador de la popular serie Los Expedientes X fue escéptico y escribió este viernes en el New York Times que las partes que permanecen secretas del informe solo alimentarán más teorías de conspiración Y de vuelta a la tierra los jaibas lo hacen de nuevo con un concierto en San Pedro de Atacama vuelven a tocar a pesar de la pandemia y además suman un nuevo evento en esta larga lista de simbólicos lugares como Machu Picchu Rapanudio la Antártica donde ya se han presentado Franco Freira nos muestra un recorrido por esos múltiples rincones donde han tocado los jaibas Un helicóptero subió el piano hasta las alturas La tarea fue titánica para registrar en Machu Picchu esa música con que los jaibas colorearon la imperecedera obra de Neruda Cuando eligen salir a un lugar y homologar la geografía con la música la fórmula es bien mágica Magia que siguieron llevando con ellos a todo tipo de rincones Y los jaibas que viajan desde París al realizar el primer programa desde el territorio Antártico Y si han hecho Machu Picchu la Antártica o Rapanui no hay escenario que se les haya pasado Es difícil pensar en un lugar exacto que quede lo que pasa con los jaibas es que uno no le llama tanto la atención como debería Tocan mucho en vivo se presentan en muchos lugares son bandas como muy cercanas al público y permanentemente uno tiene la posibilidad de verlos Vea que siempre están en una nueva misión alguna vez con niñas y niños en una escuelita rural Para nosotros es muy mágico poder estar con ellos O aquí los tiene estuvieron en Lollapalooza en el Parque O'Higgins No, no en Chicago ya está en el metro casi no hay sitio donde los jaibas no hayan estado Con la estatura además como tras el concierto por sus 50 años de vida de pedir disculpas cuando lo que atraen es un mar humano que no se comporta del todo bien Pedir disculpas especialmente por los desmanes porque si se junta tanta gente es normal que se junta también esa cantidad de basura que se pudo ver De todas maneras las disculpas a los vecinos eso es de todo corazón Porque los jaibas tocan en todas partes y conviviendo con todos los espacios Uno ya lo toma parte como del paisaje y quizás si no lo hicieran uno serviría a pedir ya les toca hacer algo grande ahora de nuevo Y lo harán este sábado en San Pedro de Atacama Y bueno esto tiene como característica principal el lugar Ya han tocado antes ahí aunque hoy reabriendo la magia tras una larga espera por esa pandemia que en algún momento dijo no más a estas expresiones artísticas Reavive ese bichito del vivo porque finalmente los músicos lo que han extrañado en estos meses de pandemia justamente ha sido eso del no poder encontrarse del no poder mirarse con el otro cuando se está grabando hacerse el guiño entrar a tiempo y todas esas cosas que solo se consiguen con un escenario o en este caso ahí en una grabación por streaming que va a llegar a gran parte del mundo Aunque igual no es lo mismo lo saben O sea esto tiene una flecha en una sola dirección o sea de los músicos va hacia el público y el público lo recibe lo percibe le gusta no le gusta pero nosotros no recibimos reacción salvo que tú después me mandes un correo me digas oye lo viste está muy bonito no sé qué pero eso es todo Un evento que ya fue grabado claro y que está movido por un propósito especial pues previa inscripción se accederá gratuitamente al concierto pero también se puede colaborar de forma voluntaria con la fundación CODEA que ayuda con educación digital a niños de Chile Hicimos un esfuerzo en cuanto a creatividad también va a ser distinto aparecer tocando en un escenario y chao De partida porque el escenario es el desierto en San Pedro de Atacama una parada más este sábado a las 20 horas en el camino largo que ya los encarama será el 2023 sobre sus 60 años de historia de la historia grande la de uno de los grupos fundacionales de nuestra música contemporánea simplemente Los Jaipas Y a través de su cuenta de Twitter la presidenta del Senado Yasma Probost aseguró que el Contralor General de la República ha ordenado al gobierno pagar el bono PYME a todos los feriantes de Chile La senadora dio a conocer la noticia durante una reunión con aproximadamente 500 dirigentes de ferias libres quienes manifestaron su alegría mientras Probost afirmaba que la Contraloría les dio la razón La solicitud de este beneficio fue presentado por diversos parlamentarios y el Ministerio de Economía tras haber dejado fuera a 50.000 feriantes del país Este bono será un alivio para estos emprendedores que han sufrido restricciones durante la pandemia y para acceder al beneficio solo necesitan contar con su permiso municipal al día Increíble cómo pasa el tiempo Fíjese que hace exactamente 12 años murió Michael Jackson Bueno, una de las figuras más relevantes del Polo Mundial probablemente la más relevante pero también eclipsada por las denuncias de abusos sexuales a menores que arrastrará por siempre Fanáticos y expertos se dividen en torno a cómo recordar hoy su figura Franco Ferreira nos cuenta más Era la mañana del 25 de junio de 2009 y una muerte ensombrecía al espectáculo mundial fallecía Farrah Fawcett icónica integrante de los originales Ángeles de Charlie ¿Usted pensó que le hablaríamos de Michael Jackson? Efectivamente él murió pocas horas después que Farrah Fawcett pero hizo que obviamente la partida de la actriz quedara en segundo plano Primero la exclusiva la dio un medio como TMZ que era un medio a nivel global prácticamente desconocido La historia de la música sufría esa jornada un remesón de alto impacto que a las formas de comunicarnos también le daría un giro decisivo A partir de la muerte de Michael Jackson explotó Twitter simplemente la frase murió Michael Jackson Y es que esa frase tres palabras impactaron demasiado no solo se acababa la vida del propio Jackson sino de una parte fundamental de la historia de la música moderna En 1984 Michael Jackson recibe ocho premios grandes Lo que veremos a continuación es uno de los videoclips más fantásticos que se han realizado en todos los tiempos Una figura revolucionaria en su momento construyó el pop de hoy en día A Chile vino en octubre de 1993 y varias cosas hizo en nuestro suelo el rey del pop Una de ellas la visita a esta tienda de antigüedades donde compraría varias piezas alusivas a niños Y después se fue abajo y quedó con los tres niños sentados Jugaron mucho con él se subían en las rodillas de él Canceló el primero de dos conciertos pero hizo el segundo y fue generoso en su entrega ante 70.000 almas en el Estadio Nacional ¡Bueno! 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 ¡Esa cosa no se va a ver nunca jamás! ¡Precioso! ¡Precioso! Generosidad que un día antes no mostró con los menores de un hogar para niños con leucemia Acusó a una fanática a las puertas del entonces Hotel Hyatt donde se hospedaba al artista Por ese motivo yo vengo a protestar En este preciso momento ¿Cuándo es esa entrada? La voy a romper Ahí está la entrada de Michael Jackson ¿Qué sientes ahora? ¡Alivio! Y es la entrada que hubiese querido a este doble a quien para los 10 años del fallecimiento vimos vivir la pasión por Michael Jackson hasta con un videojuego en su casa ¡Guau! ¿Y qué tiene que hacer Michael ahí? Tiene que ir matando enemigos salvando a los niños que están en la película ¿Y los niños le dan energía a él? ¿Eso es Bubbles? Bubbles y hace que se forme en robot Pero justamente aquel férreo vínculo del artista con los niños ya le había causado más de un problema estando él en vida incluso El chileno Víctor Gutiérrez en investigación periodística de 1996 hacía patente la historia de un menor abusado sexualmente por Michael Jackson La opción más rápida era pagar 20 millones de dólares y silenciar al niño A no haber testigo no hay juicio Michael Jackson queda totalmente libre A 10 años de fallecido Jackson el golpe era más profundo con un documental dejando Neverland cuyo nombre alude directamente al fondo donde el cantante estableció su hogar Neverland is me y sitio donde habrían ocurrido según estremecedores testimonios abusos sexuales y presiones de Jackson Su música no obstante si que sigue valorizada y aunque algunas radios en Chile y el mundo se han negado a programarla hace pocos días su video de Billie Jean alcanzó el hito de las mil millones de reproducciones en YouTube ¿Qué sucede cuando no escuchamos a Michael Jackson? Nos perdemos una parte de la música del siglo XX y del siglo XXI Nos perdemos todo un rastro de cómo se construyó el pop de los últimos 40, 50 años Sin Michael Jackson no hay manera de comprender los sonidos de la música de los 20 años víctima de una intoxicación aguda por ingesta de medicamentos el 25 de junio de aquel año justo el mismo día en que falleció Farrah Fawcett a quien también recordamos a propósito de los 12 años de la muerte de Michael Jackson Las heridas de la guerra de las Malvinas aún estaban lejos de sanar cuando en el mundial de México 1986 un partido entre Argentina e Inglaterra elevó la figura de Diego Armando Maradona a una altura casi divina a 35 años de ese duelo recordamos en Archivo 24 las peleas entre los hinchas antes del juego la llamada a mano de Dios y el mejor gol de todos los tiempos captados por las cámaras de TVN junto al dolor de una guerra en las aguas del Atlántico Sur Junio de 1986 115 mil personas en el Estadio Azteca de México en cuartos de final se enfrentaban la contundente Inglaterra de Gary Leinecker y la irregular Argentina de Diego Armando Maradona dos goles que elevaron la figura del pelusa a la categoría de ídolo nacional se equivoca Samson Chilton Maradona atención todo bonito Maradona solo habían pasado cuatro años de la guerra de las Malvinas yo estaba con mi papá y mi mamá en la vieja cocina de mi casa en Pergamino provincia de Buenos Aires en Argentina y nosotros veíamos el partido por televisión pero lo escuchamos por la radio que todo el mundo ya palpaba el revanchismo que podía existir por lo ocurrido cuatro años antes en la guerra de las Malvinas tomaba la decisión de ir al terreno militar ni siquiera les entregaron las herramientas adecuadas para ir a pelear pocas veces o quizás nunca en un mundial de fútbol un partido tuvo tanta historia una que se mezcla con una jornada intensa y gloriosa dentro de la cancha y con un sentimiento de revancha por otra historia que estuvo muy lejana un campo de fútbol nosotros queremos ir al tercer tiempo de este partido a todo lo desagradable lo violento que se vivió en las tribunas las medidas que se tomaron hoy para evitar incidentes entre los hinchas argentinos e ingleses fueron extremas se informó que había un policía o un agente de seguridad por cada 10 espectadores en el estadio ustedes pueden apreciar estas tomas exclusivas de las cámaras de 60 minutos de los violentos combates podemos determinarlos así que se registraron en las tribunas del estadio Azteca el partido contra Inglaterra no solamente tenía el digamos no era un duelo futbolístico también tenía que ver todo el trasfondo de cuatro años atrás de Malvinas Maradona ejecuta un tiro libre lo más peligroso para Shilton del partido hasta ese momento Julio Salviat ha estado en seis mundiales con su libreta y su lápiz aquel 22 de junio de 1986 fue parte de los 115 mil espectadores en el estadio Azteca de Ciudad de México y era subdirector de la revista Triunfo y fuimos como enviados especiales a ese mundial el director que era Héctor Vega Omecime y yo como subdirector seguimos a Argentina durante todo el mundial para los argentinos era un partido de vida o muerte era un partido que tenían que ganar sí o sí un partido en el que no solo se peleaba el paso a la semifinal había una mezcla de orgullo herido y de revancha uno que comenzó con una jugada que pasaría a la historia como la mano de Dios cuando Balgano se equivoca a Samson Chilton Maradona todo me decía que había sido con la mano era imposible que su cabeza llegara más alto que las manos de la izquierda y la pelota venía cayendo Maradona para Argentina están reclamando una mano los hombres ingleses pero después viéndolo correr viéndolo celebrar no sé ahí me entró un poco la duda dije yo ¿cómo? ¿cómo va a ser tan carepado? ¿verdad? jugada de Maradona a ver, a ver, a ver aparece con la mano en ese momento Víctor Hugo dice mano en el gol de Maradona y va a Estudios Centrales y le pregunta ¿fue mano Ricardo? y en Estudios le dicen no, yo la veo que es con la cabeza y el árbitro puede haber sido tapado porque quedó de espalda con Maradona pero el Lyman está justo mirando de frente donde mete la mano o sea son errores que para mi gusto es una falta de personalidad el Lyman el primer gol fue el gol legítimo tendrían que pasar varios años un par de canciones y muchas otras cosas más para que Maradona reconociera la mano más famosa de los mundiales el gol contra Agueterra fue con la mano fue con la mano fue con la mano fue con la mano que bueno pero si escucha el que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón es la mejor canción que me han hecho en mi vida cinto y ya la mano cinto y ya la tenía en las manos me dice así me dice así solo minutos más tarde vendría lo que en ese instante y en ese estadio nadie pensó y ese grito y ese desahogo tenía una razón una a la que había que remontarse a 1982 la guerra de las malvinas es un intento de Argentina de recuperación de lo que ellos consideraban territorio propio en las dos islas cierto de las malvinas en el Atlántico Sur en un contexto muy complicado de una dictadura militar que en ese minuto estaba al mando del teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri fue invadido entonces por tropas argentinas en la madrugada del 2 de abril la situación que se planteó se refería al virtual emplazamiento de un grupo de argentinos para que abandonara las islas Georgia esta operación militar despertó una euforia popular de respaldo a Galtieri para la sociedad argentina fue particularmente doloroso primero porque fue en el contexto de una dictadura militar y que creo que buena parte de la sociedad argentina siente que fue utilizado por una dictadura militar un fin noble con formas bastante espurias jóvenes argentinos jóvenes argentinos con poca preparación y bajo la dictadura eran llamados a defender las islas las mismas donde Margaret Thatcher dirigió a la flota inglesa y el imperio británico no dejó olvidadas como el dictador Galtieri supuso porque justamente zarpó desde Inglaterra la flota expedicionaria conocida como la Task Force su objetivo desalojar a los argentinos y recuperar las islas 649 de esos jóvenes argentinos murieron y 255 ingleses lo que provocó un golpe devastador con un clima antártico y bajo una fuerte presión psicológica las tropas argentinas no podían resistir más se mandó al personal militar que estaba en más desmedro se manda gente sin los pertrechos adecuados tomada la decisión de ir al terreno militar ni siquiera les entregaron las herramientas adecuadas para ir a pelear para los jugadores era muchos habían tenido de compañeros a jugadores que fueron en definitiva a Malvinas no te olvides que son los que fueron a Malvinas son años 62 para el mundial del 86 tenían 24 años o sea muchos habían convivido con algunos de ellos ustedes pueden apreciar estas tomas exclusivas de las cámaras de 60 minutos las heridas estaban lejos de cerrar por eso el segundo gol de Maradona los ingleses fue tan importante aunque el fútbol nada tenga que ver con la guerra para esa selección fue una revancha un gol considerado el mejor de la historia y en la medida que iba votando mono Maradona yo me iba incorporando en el asiento deseando que hiciera el gol no solamente como gambetea son 10 segundos entre que agarra la pelota y defina de las pocas veces que he llorado de lo emocionante que fue el gol y ya cuando se acerca al arquero y sale el remate yo estallé y salté como un hecha celebré ese gol como no había celebrado ninguno entonces tenía demasiadas dificultades para hacer ese gol y la superó toda el gol ese a Maradona termina convirtiéndose en el día del futbolista argentino justamente por el segundo gol que hace a Inglaterra no sé si maravilla lindo gol yo lo considero lindo gol lindo gol porque fue en zig zag y cuando me salió el arquero lo eludí también y fue lindo gol pero fue importante porque ahí estábamos ahí estábamos asegurando la clasificación después del partido algunas calles céntricas de Santiago se convirtieron en un buen escenario para la celebración del triunfo argentino luego vendría la semifinal contra Bélgica donde Maradona nuevamente notó los dos goles casi tan bellos como el frente a los ingleses Maradona 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 el astro del mundial Diego Armando Maradona se va a iniciar el partido se inicia en este instante y queda el relato de Milton en la final chocaron con la siempre potente Alemania con un 3 a 2 que le dio a la Argentina su segunda copa del mundo Burruchaga recibió de Maradona Burruchaga Burruchaga peligro gol no se explica que Argentina haya salido campeón sin Maradona terminó el partido Argentina campeón Argentina campeón del mundo Argentina el tipo hizo un montón de goles pero lo que lo deja marcado y él lo sabe pone a la misma altura la copa del mundo con esos dos goles de Inglaterra en aquel partido Maradona convirtió el gol más hermoso en la historia de todos los mundiales el pelusa murió en noviembre de 2020 a la edad de 60 años sin embargo este partido y estos goles lo dejaron marcado para siempre en la historia y en el corazón del pueblo argentino extraordinario recuerdo del mejor gol de todos los mundiales queremos recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años vamos a los deportes junto a Gustavo Huerta fue el peor partido de Chile en su mandato y fue el peor partido el peor partido en la era al azarte lo reconoce el propio director técnico de La Roja a propósito de lo ocurrido anoche en Brasil y en la capital de Brasil con esta derrota dura, fea 2 a 0 frente a Paraguay La Roja arribó hoy a nuestro país estará acá cumpliendo los entrenamientos hasta el día miércoles donde regresa para jugar cuartos de final esperando rival dar vuelta a la página detalles a continuación se complica todo con esta derrota ahí están rostros molestos y preocupados de los jugadores de Chile un fin de un partido amargo con una sensación de frustración de un plantel que aún no conocía la derrota en la era al azarte que reconoce algo que nadie esconde profesor martín la azarte fue el peor partido de Chile en su mandato si fue el peor partido soltó la izquierda cerrado cerrado arriba gol paraguayo se viene al mirón está 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 gol paraguayo sobre un costado un 2 a 0 doloroso que desnudó varias falencias de este equipo que venía invicto asomó el cansancio lo que demuestra que hay un plantel corto el equipo no se lo vio con la chispa que habitualmente tiene posiblemente haya habido también una cuota de cansancio que ya habíamos visto quizás en los últimos minutos del partido anterior la dependencia de la generación dorada existe indiscutiblemente Bravo Isla Medelmena Aranquis Vidal Sánchez y Vargas aún son indispensables e irreemplazables hay una realidad yo lo he dicho muchas veces creo que hay un grupo de jugadores que están en un nivel alto que son una elite están en la elite del fútbol y hay otros que lógicamente vienen pidiendo cancha ok Wilmar están pidiendo mano revisa este mano me parece que primero juega el balón vamos a mirarla silencio tranquilo por contexto de juego no es penalti porque primero pega la cabeza juega la cabeza con la mano perfecto Wilmar perfecto excelente no penal ahí está la explicación del VAR por el supuesto penal no cobrado Wilmar Roldán en la polémica y la sarte igual tiene su opinión después hay interpretaciones que si golpeó antes en la cabeza que si no la golpeó todo eso no lo sé a mí me dio la sensación de penal pero repito no puedo decir mucho más ganó Paraguay por 2 a 0 se complica puede jugar con el cuco en cuarto de final que es Brasil a veces un partido también te ayuda te ayuda a pensar a repensar determinadas cosas a ver de qué manera podemos encontrar nuevos planes para intentar soluciones a eso se aferra la sarte a aprender de los errores el único problema es que tendrá que enmendar rápidamente el camino porque existe una gran posibilidad que el próximo rival sea Brasil y podrá jugar ese partido Alexis Sánchez ya te lo voy a contar porque aquí tenemos imágenes de los jugadores de la selección chilena que ya llegaron a nuestro país ahí la salida del hotel de concentración en Brasilia ya para luego tomar el avión que los trasladó hasta nuestro país donde cada uno de los jugadores debió cumplir un estricto protocolo sanitario recordemos lo manifestado por las autoridades de nuestro país donde ninguno de los integrantes podrá romper la burbuja sanitaria reitero la selección chilena va a poder compartir con familiares eso está establecido los días lunes y martes el miércoles regresa a Brasil porque por reglamento tiene que estar 48 horas antes del partido e independiente del rival juega sí o sí el día viernes Alexis Sánchez quiere jugar ese partido y es probable que se sume este fin de semana a los entrenamientos de la selección chilena en el complejo deportivo Juan Pinto Durán no está 100% en el aspecto físico es muy poco probable que llegue a ese nivel físico para el día del partido pero el tocobillano quiere jugar sí o sí esta ronda en la Copa América el contagiado por COVID se quedó en Brasil por si acaso y si lo evitamos bueno pues lo evitaremos y veremos cuál es el rival que nos toca veremos el rival que nos toca dice Martín Lazarte claro porque si Chile termina en el cuarto lugar enfrenta la ronda de los ocho mejores a Brasil tiene que esperar el resultado también de Paraguay y Uruguay si gana Uruguay o si empata frente a Paraguay Chile queda cuarto la única opción que no quede en el cuarto lugar y así evitar a Brasil es que Paraguay gane ese enfrentamiento en la última fecha de la fase de grupos vi a una Paraguay muy intensa tengo que felicitar a Eduardo a su gente tan intensa que Chile no tuvo argumentos para contrarrestar al equipo de Berizo y a nosotros nos faltó un poquito de tensión yo vi al equipo intentando y ello se tradujo en que la roja terminó la primera fase con cinco unidades en el tercer puesto y libre en la próxima fecha por lo que una vieja conocida regresa a las manos de la selección la calculadora ya se integró a la burbuja sanitaria de Machete y compañía y su trabajo comenzó de inmediato si la fecha terminase hoy la próxima llave de la copa sería ante la bestia negra de Chile en competiciones por décadas el scratch ha sido el enemigo a vencer para la selección ya sea en mundiales clasificatorias o Copa América ocurrió en Francia 98 con un inspirado y joven Ronaldo en Brasil 2014 y en el camino a Rusia 2018 y hoy parece que el destino nuevamente nos quiere enfrentar contra los pentacampeones siempre que te toca el local en un campeonato de estas características da la sensación de ser por lo menos uno de los favoritos Brasil lo es medirse ante el equipo de Tite es una de las probabilidades la más cercana por cierto pero también se pueden dar otros resultados en la última jornada de la primera ronda si Paraguay vence a Uruguay el panorama podría ser mejor de ocurrir Chile avanzaría como tercero del grupo A y ahí enfrentaría al segundo de la zona B que hoy es Colombia pero como queda libre al igual que la selección cedería ese puesto lo que dejaría Perú, Ecuador o Venezuela como futuros contrincantes pero bueno en el fútbol te toca lo que te toca si nos toca enfrentar a Brasil lo enfrentaremos intentaremos buscar las herramientas lo más certeras posible para sacar un resultado a nuestro favor Machete y su calculadora se ponen a trabajar Brasil asoma pero de darse un milagro ello podría cambiar ahí está se imaginan Arturo Vidal a la América de México pues bien allá en Norteamérica dicen que están preparando una gran oferta por el volante de la selección chilena que mantiene contrato vigente con el Inter de Miran pero que en Italia dicen que es un jugador hoy día prescindible en el cuadro Lombardo mira veníamos de escuchar al señor Vidal hablando de la América le preguntan donde si te gustaría ir a México entre comillas América es un buen equipo ¿a qué equipo? ¿a cuál crees que contestó? Toluca América tiene razón es un rumor que ha corrido desde hace años Arturo Vidal y el América de México Iván Zamorano se encargó de amplificarlo está esperando el llamado al señor Arturo Vidal que después de esta Copa América seguramente va a tener un par de ofertas y una de ellas va a ser por supuesto de nuestro querido América de México Iván trabaja para la misma empresa que es dueño de la América que es Televisa y Univision seguramente algo debe saber por algo lo dice la especulación viene de cerca Fabián Stey fue capitán de la América durante más de dos años dice que Vidal calza a la perfección con el carácter del club Arturo es un tipo un luchador un ganador tiene gol tiene quite o sea todas esas cosas van a enamorar seguramente al hincha de la América que ya está enamorado con el solo rumor de que pueda venir Arturo Vidal el rey Arturo a la institución sería maravilloso Nicolás Castillo fue el último chileno en jugar por ese equipo llegó tras un traspaso de 10 millones de dólares terminó sufriendo una trombosis que obligó a cambiar la planificación del mercado de pases en el club no está la chiquera abierta para traer grandes figuras pero ojo se puede hacer un esfuerzo porque la gente lo ha pedido porque la gente pide un fichaje bomba por decirlo de esa manera y Arturo obviamente bienvenido sea al fútbol mexicano al chileno ya le han preguntado por un posible traspaso a la América es un lindo equipo me encantaría me gustaría ir al y más adelante me abro las posibilidades importantes y eso es mucho y aquí se ha especulado mucho las redes sociales y me preguntan a mí y me dicen dónde depositamos y dónde ponemos algo para que puedan traer a Arturo 34 años en la recta final de su carrera otros mercados buscarán sacarlo de la elite europea Vidal con contrato vigente en Inter se deja querer por el América y si fuese así sería dejar a Europa después de 14 años por el año 2007 cuando partió de Colo Colo a Alemania en ese momento al Bayer Lederkusen me despido ya continúa Iván Núñez con la información acá en 24 horas central buenas noches bien pues ya estamos de regreso y queremos mostrarle aquí vamos a ver la evolución de los distintos momentos de la especie humana desde el Australopithecus 4,5 millones de años por supuesto hasta avanzar al Homo sapiens bueno y aquí en medio deberíamos agregar el Necher Ramla de qué se trata descubierto en Israel y representa uno de los más valiosos hallazgos de los últimos años en esta manera de iría ¿qué significa? presta atención al siguiente informe es un descubrimiento histórico que se transformará en una pieza clave del complejo puzzle de la evolución humana son huesos descubiertos en Israel pero no huesos cualquiera se trata de parte de un cráneo y la mandíbula inferior de un grupo humano hasta ahora desconocido se nombró Homo Necher Ramla en honor al lugar donde fue hallado estos descubrimientos pueden explicar preguntas sobre la historia de la evolución humana y darnos indicaciones sobre el origen de la población neandertales los restos según cuentan los antropólogos datan de entre 140.000 y 120.000 años atrás es decir este grupo humano existió poco antes de los neandertales lo que pone en jaque la teoría de que estos últimos son originarios de Europa podemos reescribir en cierto sentido la historia del desarrollo de los neandertales ahora podríamos decir que se originaron en nuestra región la conclusión tal vez más relevante es que esta especie descubierta coincidió unos 100.000 años en época y región con el Homo sapiens el Homo Nesher Ramla usaba leña como combustible cocinaba y asaba carne incluso mantenía fogatas y hasta desarrollaba herramientas de piedra y hueso se falsea finalmente esta idea de evolución unilineal de que existe un solo linaje que progresa hacia cierto punto esa imagen de evolución unilineal ya queda definitivamente enterrada por decirlo de alguna manera lo que existe es un patrón ramificado de evolución además se conoció otro importante descubrimiento un estudio del cráneo del llamado hombre dragón en China uno de los fósiles mejor conservados del mundo arrojó que se trata de un tipo humano hermano del Homo sapiens los antropólogos que dieron con el increíble hallazgo en Israel lo califican como un fósil eureka porque respalda sus teorías de que Asia estuvo más involucrada en el origen de poblaciones primitivas que Europa como se ha creído hasta ahora y atención porque el próximo domingo lunes perdón próximo domingo 11 y lunes 12 de julio TVN va a transmitir los debates presidenciales de primarias 2021 ahora le explicamos de qué se trata ambos foros son organizados por Canal 13 Mega Televisión CNN y Televisión Nacional de Chile y en ellos van a participar los candidatos inscritos en las primarias legales el domingo 11 será el turno de los postulantes del pacto a prueba de dignidad estamos hablando de Gabriel Boric y Daniel Jaude mientras que el lunes 12 de julio van a debatir las cartas de Chile Vamos Joaquín Lavín Ignacio Briones Sebastián Sichel y Mario Desbordes ambos programas se van a transmitir en vivo desde los estudios de Televisión Nacional de Chile desde las 22 horas con 35 minutos y podrán ser vistos a través de todas las plataformas de todas las señales involucradas hacemos una pequeña pausa estamos de rezo de inmediato en 24 horas espérenos se lo contábamos más temprano el gobierno de Chile manifestó su enérgica condena ante el atentado perpetrado en contra del presidente de Colombia Iván Duque y de los ministros del interior y defensa de ese país junto con expresar la solidaridad al mandatario y al gobierno de Colombia ante este repudiable hecho Chile reitera que la violencia y el amedrentamiento merecen comillas el rechazo unánime como forma de acción en una sociedad democrática todos los detalles y también por supuesto la información sobre este atentado del helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia lo se encuentra en 24 horas junto a C bien pues estamos terminando las noticias como siempre le queremos dar las gracias por informarse junto a nosotros la invitación es que permanezca nuestra sintonía llega la película 2012 que la disfrute que tenga un buen fin de semana buenas noches